Bueno, primeramente agradecerles a ustedes por esta entrevista, segundo me siento muy contento, muy feliz por esta definición, por representación del cantón, de mi querido cantón La Tacunga, que no lo esperaba pero que me ha sido dado y que yo voy a representarlo de la mejor manera, daré lo que siempre he estado dispuesto a mi comunidad. ¿Se lo esperaba este tipo de nominación? Francamente que no he estado en ese límite o en ese historial, pero como usted sabe las sorpresas cuando se los recibe son mejores. Una cuestión es ser espectador, ahora ser partícipe. Ahora ser partícipe creo que va a estar todo lo de mí y voy a ver de otro tipo, de otro ángulo lo que es representar a estos dignísimos personajes de la mamá negra. Bueno, la recibimos con gran satisfacción por cuanto ser mamá negrero primeramente la acción. Tuve la oportunidad de ser también concejal y fui presidente del comité de mamá negra en el año 2004 y esta es la primera oportunidad que se me presenta para ser personaje de la mamá negra. Y la he recogido con gran humildad porque soy mamá negra. ¿Qué expresión entiendo de la familia? Sí, sí, mucha expresión de la familia y tengo el apoyo de toda mi familia, la familia Viterieros. ¿Qué se va a ofrecer esta mamá negra, estos personajes para este año? Bueno, la cuestión sería de dar el espectáculo que siempre se ha dado, ¿no? Con sus vestimentas, la lujosidad misma de trajes y más que todo la cuestión que la fiesta sea de algarabía. Bueno, primero muy contento, muy contento de que me hayan tomado en cuenta. Para mí es una distinción inmerecida realmente, sin embargo lo sabré hacer con mucho cariño, sobre todo por la tacunga. Siempre yo he tratado de que la tacunga progrese de alguna manera, con algún negocio, tratando de ayudar a la gente acá, con mi profesión de médico, tratando de ver a la tacunga crecer. Siempre ha sido ese mi más grande sueño. Y ahora representarle al Ángel de la Estrella, ser alguien que reparta bendiciones sin desmerecer obviamente el tema religioso, pues para mí es algo muy grande, pero lo voy a saber hacer con toda la responsabilidad del caso y sobre todo por el bien de la tacunga. Bueno, que disfrutemos las fiestas como se tiene que hacer. La tacunga es una ciudad reconocida a nivel nacional e internacional. Es una ciudad que tiene mucha cultura, es dueña de la Mamá Negra y la Mamá Negra es un patrimonio intangible de la humanidad. Así que como tal, nosotros como latacungueños tenemos que encargarnos de que eso siga así. Primero, el agradecimiento al comité de fiestas, a los concejales, al señor alcalde, a la señora presidenta y así a la ciudadanía por esta designación. Para nosotros es un honor como familia, un orgullo, estar al frente de estas fiestas no membrinas. ¿Usted ha tenido un tipo de personaje o algo por el estilo en la ecuación de Mamá Negra? Bueno, siempre desde niños hemos vivido la fiesta, porque obviamente al ser una fiesta cultural desde el esta del 11 de noviembre, la hemos sentido y hemos disfrutado como personajes disfrazados. Estuve de, ¿cómo se llama?, a Xanguero, estuve de Guaco una vez también. Fui guiador también de Pepe Iturralde cuando fue Ángel de la Estoya. He disfrutado de la fiesta, sí, pero también me ha gustado verla, porque creo que uno también al salir y al verla disfruta también de diferente forma. ¿Ahora lo hará en cambio como un personaje? ¿Una tiene una responsabilidad? Sí, más que nada una responsabilidad muy grande, porque obviamente las personas que estamos acá al frente representamos no sólo a la familia, no sólo al comité, no sólo a los personajes mismos que salimos en la comparsa, sino representamos a la ciudad. ¿Qué decirle a la ciudadanía? Decirle a la ciudadanía que disfrutemos de la fiesta, juntos en armonía. Que vivamos la fiesta en paz, que evitemos los excesos y que caminemos juntos.